Bueno, ahora están advirtiendo que una vez que Ucrania tiene autorizado el uso de los ATAMS, de los Storch Adam y de los SCALF, tanto de Estados Unidos como Reino Unido y Francia, ahora van por todo, más de 200 sitios. Ahorita veremos esos detalles. Ya se sabe que atacaron en Kurtz y Zelensky estaba señalando que Putin está desesperado. ¿Cómo usted lo puede escuchar? Y lo verá ahorita en estos momentos. Zelensky dio una represa. Ahorita lo veremos. Vamos a ver entonces qué fue lo que atacaron, porque ya se sabe qué fue lo que atacaron ayer sábado en Kurtz. Y bueno, si el Ukranskia Pravda dice este domingo que los defensores obviamente las fuerzas ucranianas atacaron el sistema S-400 en la región de Kurtz. El sábado hablábamos, precisamente el sábado 23 de noviembre, hacia las 11 de la noche, casi la medianoche, los primeros minutos del domingo 24 de noviembre de este domingo, que Ucrania había atacado la región de Kurtz. Les pusimos incluso por ahí algunos videos de los ataques que ocurrieron en Kurtz. Ahí pueden revisarlo. Ahora sí que valga la redundancia en los videos. Ahora está confirmado, dice que atacaron el S-400, dice el Ukranskia Pravda. Este fue el objetivo de los ataques en la región de Kurtz. Dice que su fuente es el Estado Mayor Ucraniano. Se aclara que los ucranianos atacaron las posiciones de la División de Misiles Antiaéreos 1490 del Regimiento de Misiles Antiaéreos del VI Ejército Ruso en la región de Kurtz. Cabe señalar que esta unidad de las Fuerzas Armadas de Rusia llevó a cabo operaciones de combate en modo tierra a tierra, es decir, atacando objetivos terrestres estacionarios. Estos bombardeos por parte de los invasores rusos apuntan principalmente a bienes civiles. Es lo que de los ataques en la región de Kurtz, ahí en Rusia. Bueno, Zelensky, como les digo, dio una conferencia de prensa. Estuvo con los medios africanos y me llama la atención que estuvo con... Y bueno, también ahí hubo un representante de Brasil. Una representante de Brasil. Parece acomodado el tema por unas declaraciones que Zelensky hizo. Ya América Alerta hablará de ello. Bastante interesante lo que ocurrió ahí. Pero Zelensky estaba diciendo en esta conferencia de prensa que Putin está desesperado por Kurtz. www.al北ar y Llorado de Brasil, unas generalidades y algunas cosas, no hay reschanteras. Lo que sí se deben de ver las traumas de la región de la región de la región de la región. Y todos estos historios, estos anuncios, todos estos marcadores de impactedaduras nuevas de la islaje.ifu, todo esto no es así. Todo le pino a desigualdad. Yo estoy seguro de que él quiere que nos quede hasta el 20 de diciembre. Para él es muy importante demostrarse que él controló la situación. No es no controló la situación. Esto no es una operación y de la operación. Nos demostraron que él no es capaz de proteger todo su país. Él le pido a la ocupación y la destrucción de la operación de la operación de la operación de la operación. Es cualquier lado, cualquier país puede acair a la casa. Yo estoy seguro de eso. Y por lo que la situación es la situación importante, donde se debe detener, la situación en Donbass, en la norte de nuestra país, es por lo que él quiere mostrarar que él el task de la operación de la operación de la operación de la operación y a una sola opción a la operación de la operación de la operación. Esos dos desafíos aeos. Y aquellos que los resultados son las operaciones de la esa manera de la operación. Entonces, la confedad. La capacidad de la operación de la operación de la operación. La operación de la operación. Ahí es tal, que lo que están enèce. Es decir por lo que en cambio, será la operación. Sí, sí, pero no menos, estamos allí, estamos allí, estamos allí, estamos allí, estamos allí, estamos allí, y esto es lo más importante, me parece, que es. Y a lo que hayan, que hoy en la kurdía, nunca hubo, nunca hubo, nunca hubo, nunca hubo. Un problema de la kurdía de la kurdía, es que él le da personalidad, que toda la suerte de la kurdía de la kurdía. Y bueno, sí, ahora van por todo, van por todo, van a atacar una serie de sitios que pueden alcanzar ahora de Rusia. Y bueno, sí, el Wall Street Journal publica este domingo que los misiles occidentales de Ucrania amenazan los grandes activos rusos, aeropuertos, depósitos de munición y cuarteles generales. Dice que media docena de misiles balísticos estadounidenses impactaron el martes por la mañana de depósitos de municiones, en pieza, etcétera, etcétera. Es un largo reportaje, de hecho, para las personas que se suscriben, en este caso no lo comentaremos de esta forma. Pero los otros medios lo están retomando, este reportaje del Wall Street Journal. Dicen que Ucrania podría dirigir su próximo ataque con misiles occidentales a la región de Rostov. Rostov, bueno, es la zona donde el desaparecido jefe de Wagner también encabezó su revuelta, ¿recuerdan ustedes? Bueno, dice el Wall Street Journal que allí hay muchas instalaciones que podrían ser un objetivo para las Fuerzas Armadas Ucranianas, según el Wall Street Journal. Hay aeródromos, depósitos de municiones y campos de entrenamiento rusos que ya no son seguros después de que los aliados permitieran a Ucrania atacar objetivos en Rusia con sus misiles de largo alcance. Dice el Wall Street Journal que cientos de objetivos están ahora dentro del alcance de misiles que son más potentes. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que ha descubierto unos 200 objetivos militares dentro del alcance de los misiles ATAMS y STORSHADON. Un analista de este instituto, George Barros, señala que se trata solo de una parte de los objetivos. Según él, Ucrania puede utilizar los datos de inteligencia para atacar cuarteles generales y otras instalaciones que cambian de ubicación. La eliminación del cuartel general de una brigada o división podría crear trastornos durante varios días para cientos de soldados rusos, dijo Barrios. El artículo señala que una de las mayores concentraciones de objetivos se encuentra en la región de Rostov. Allí hay al menos cuatro aeropuertos que se encuentran dentro del alcance de los misiles occidentales, aunque algunos de ellos son civiles. Rostov es el punto de desembarco de muchas tropas que son transportadas en grandes aviones militares, equipadas, cargadas en autobuses y llevadas al este ocupado de Ucrania. Un ataque a la región podría ser devastador y dispersar una zona clave de concentración para las tropas rusas, según el Wall Street Journal. No se sabe si Estados Unidos ha impuesto restricciones sobre este tipo de objetivos o regiones. La verdad es que es muy probable que lo hayan permitido de todo, o sea, de todo. Y aquí está una de las imágenes que se han creado por parte de los medios y las redes a partir de lo que estaban diciendo en el Wall Street Journal. Este sería la posibilidad de los ataques con los ATANs y los Storm Shadow, todo lo que se puede alcanzar en estas zonas a partir de ahora. Claro, Rusia no está como que digamos sin defensa, no se va a quedar de brazos cruzados. Está haciendo algunas tareas, algunas sobre todo para proteger la aviación. Y sí, efectivamente salían en las redes sociales estas imágenes que ustedes ven aquí en las que se habla de zonas en las que obviamente aquí arriba veo que no hay nada. Abajo ya hay. Son protecciones de hormigón. Usted ve aquí arriba no hay nada. Aquí sí estaba esto ya, pero ahora se ve más nutrido aquí abajo en la imagen. Protecciones de hormigón en los aeródromos. Aquí no había nada. Ahora ya las hay. No es que vayan a proteger. O sea, obviamente Rusia no se está durmiendo. Tampoco es que un misil no las pueda atravesar, sobre todo un ATAMS, eso es obvio. Pero lo que se está señalando es, ponte a adivinar en qué parte sí hay, en qué parte no hay, están o no están. Complica un poco la logística de los ataques, sobre todo porque pues los ATAMS no son palomitas, los STORSHAWNS, los SCALF no son palomitas. Tampoco es como que puedas tener cientos a la mano. Y esta es la estrategia que está implementando Rusia respecto de los ataques que empiezan a ocurrir a partir de ahora. Pues así están las cosas en estos tiempos con estos temas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.